Pues aquí andamos arriba del puente, ahí lo pueden ver, la estructura, vean todos esos tensores, que bonitos Vean, belleza, la construcción moderna, y vean, miren, les muestro como va a quedar al final Estos son los renderings que hicieron, los dibujos, para mostrar ya una vez que esté acabado, miren Igual aquí, miren, vean qué belleza, así va a quedar todo, muy bonito Qué bien que nos tocó vivir en este vecindario, vivimos aquí cerca del Boyle Heights Y nos tocará disfrutar de estos parques, primeramente Dios ¡Gracias!